Un saludo muy especial para todos. Hoy damos inicio de nuestro programa, Coloquio Humanitas, un espacio para compartir los resultados de las investigaciones y dar a conocer a nuestros docentes que día a día vienen desarrollando diferentes estudios y estudios ya terminados. El día de hoy nos alegra presentarles Lo humano, arquitectura de sentido. Nuestro lema, el lema de nuestro programa, Coloquio Humanitas. Y para este programa número uno hemos querido invitar a nuestro coordinador de Humanidades, Johnny Alexander García, quien además es el encargado de la línea de investigación en todos nuestros programas. A todos ustedes que nos ven, a nuestros estudiantes y egresados, nos alegra darles a conocer este programa. Bienvenidos. Johnny Alexander García, nuestro magíster, es el coordinador de la maestría en Humanidades. Él es encargado de revisar y ajustar todos los proyectos de investigación de nuestra facultad. Vamos a conocer un poco de él, de lo que hace y de lo que es la investigación. Johnny, bienvenido a nuestro programa número uno. Es una alegría poder tenerlo con nosotros. Y bueno, ¿quién es Johnny Alexander García? Ok, eso es David. Muchas gracias por la invitación. Qué bueno estos espacios para poder compartir los hallazgos de las investigaciones que tenemos como Grupo Humanitas. Como lo dijiste, mi nombre es Johnny. Soy egresado de la Universidad Pontificia Bolivariana. Allí estudié en primera instancia filosofía. Hice un bachillerato canónico. Luego hice la par dos carreras, que fue la teología y la licenciatura en enoeducación, que es a través de la UPV, en convenio con el Instituto Misionero de Antropología. Luego, terminado mi pregrado, decidí continuar los estudios y realicé la maestría en filosofía. Y para cerrar el ciclo, estoy terminando mi doctorado en filosofía en la misma universidad, en la Universidad Pontificia Bolivariana. Es maravilloso, Johnny. Tú eres el encargado de la investigación en la facultad. Nuestra facultad tiene diferentes programas. Tenemos teología a distancia, teología virtual, maestría en humanidades y maestría en salud familiar. Como te toca estar revisando y revisando a la vez todos los proyectos de investigación y promoviendo la investigación, Johnny, ¿qué es investigar? ¿Por qué es importante la investigación tanto en pregrado y en este caso en la maestría de humanidades? Ok. La investigación es básicamente un ejercicio humano. Todos los seres humanos, frente a muchas situaciones de la vida, siempre respondemos con inquietudes, interrogantes. Entonces yo diría primero que la investigación es una dimensión intrínseca de la persona humana. Siempre estamos indagando, cuestionando y ya la investigación en el campo de las universidades es un componente esencial porque la investigación es de alguna manera el proceso o la aplicación de una epistemología, de un conocimiento específico, en este sentido, el teológico, el humanista. Entonces una investigación ya específica en donde nosotros aplicamos el teólogo en su momento aplicaría sus fuentes que serían la Sagrada Escritura, el magisterio y en una maestría en humanidades aplicaríamos diversas técnicas o saberes como el filosófico, el artístico, el literario, etcétera. Entonces la investigación es un componente central que alimenta y fortalece los programas en sus procesos de conocimiento, sea en pregrado o posgrado. Ok, entendemos entonces que la investigación en la maestría, en el ámbito también del pregrado, permite que las personas tengan la posibilidad de estar, entrar en acción, es decir, métodos, metodologías y criterios de análisis específicos, concretos, con alto nivel epistemológico. Precisamente hoy, Johnny, contigo vamos a compartir una parte de lo que tú estás desarrollando en tu tesis doctoral. El objetivo de nuestro programa Coloquio Humanitas, como su nombre lo indica, es socializar, compartir los diferentes hallazgos en investigaciones. En este momento entonces, vamos a dejar a Johnny como el coordinador de la maestría de Humanidades y le vamos a invitar para que nos cuente sobre su investigación. Una investigación que tiene un tema maravilloso, nuevo, innovador, transhumanismo. ¿Qué es eso del transhumanismo? ¿Han escuchado hablar del biohacking o de la potenciación o potenciamiento humano? ¿Será posible que se puede tratar a un cyborg como persona? ¿Qué son esos temas de inteligencia artificial y demás? Pues bien, en este momento vamos a escuchar a una persona que viene desarrollando diferentes estudios, algunos ya terminados, en torno al transhumanismo. Johnny, ese es su tema. Usted ha venido, ha venido trabajando en los últimos años lo de transhumanismo. ¿Qué es eso? ¿Qué resultados tiene para nosotros y para dar a conocer a la comunidad de nuestra universidad, de la región y del mundo? Ok, Jesús David. Bueno, desde el año 2015 comienzo a trabajar todo el tema del transhumanismo específicamente porque estaba muy interesado en continuar mis estudios sobre el cuerpo que desarrollé en la maestría desde un autor específico, un médico español llamado Pedro Alain Entralgo, pero quería darle un nuevo tinte y alguna vez husmeando en la biblioteca de la universidad me encontré un texto de una mexicana llamada Teresa Aguilar García en el que hablaba del cuerpo cyborg y allí empezó mi interés. Entonces comencé a indagar por qué es eso del cuerpo cyborg y empecé a notar que de alguna forma las nuevas concepciones tecnológicas que hay sobre el ser humano y sobre el mundo dejan a un lado la corporeidad biológica. Entonces, eso me interesó. Ya para entrar en sí en lo que es el transhumanismo, pues el transhumanismo hoy se define como un movimiento filosófico, cultural, científico que tiene un objetivo particular y ese objetivo particular es mejorar al ser humano a través de las nuevas tecnologías. Lo que se define como nuevas tecnologías es la biología, la nanotecnología, la informática y las ciencias cognitivas. Es decir, Johnny, que una parte de nuestro cuerpo puede ser reemplazada con algún dispositivo para mejorarse, para potenciarse, ¿ese es el objetivo del transhumanismo o va mucho más allá? Exacto. Entonces, los transhumanistas esencialmente uno de sus mentores fue Max Moore, un norteamericano y tienen una declaración que se resume en ocho apartados o ocho puntos y entre ellos está mejorar al ser humano a través del uso de la tecnología a fin de lograr mejorarle o potenciarle, ¿cierto? Hoy se habla de esas dos concepciones. ¿Cómo lo mejoran? ¿Cómo lo potencian? Uno puede ser a través del uso de prótesis tecnológicas que se instalan en el cuerpo y dos, podría ser pensándolo hacia el futuro en transformar totalmente el cuerpo humano más que transformarlo diría yo llevarlo de un estado biológico orgánico a un estado artificial. por eso el proyecto que hemos presentado en la facultad para el grupo Humanitas titula Humanismo y nuevas tecnologías pensar lo humano como naturaleza y o artificialidad. ¿Por qué? Porque parece ser que ya todo el tema del orgánico y lo biológico empieza a diluirse y nos vamos apartando hacia lo artificial o otros dirían no hacia lo artificial sino hacia lo artefactual. Es decir que podríamos estar hablando ahora de, en un futuro no muy lejano de personas no humanas es decir de ciudadanos de personas que se podrían considerar parte de nuestro entorno pero que no tendrían una naturaleza o condición humana como la que conocemos en la actualidad. Podríamos llegar a indicar de que entonces solo quedaría de lo que hoy conocemos de la persona su cerebro su centro organizador o de todas maneras siempre vamos a seguir conservando una parte biológica importante. Es una pregunta muy importante yo creo que es el centro es el centro el problema con las nuevas tecnologías y es que ellos piensan lo humano no como algo biológico no como algo material sino que piensan lo humano como un cúmulo de informaciones culturales. Entonces para los transhumanistas y pues había que decir de forma específica porque todos dicen lo mismo un Hans Moravec piensa que el ser humano es en esencia cultura que su naturaleza si existe es cultural y por lo tanto lo que haga el hombre con esa cultura es lo que lo hace humano por lo tanto en el futuro los cyborgs serán humanos o serán cyborgs no él piensa que serán humanos en el sentido de que ellos en su software almacenan toda la historia cultural del ser humano entonces en esa medida serían humanos así lo piensan ellos Muy bien han escuchado entonces los avances de la investigación que tenemos en nuestra facultad el día de hoy nuestro programa número uno en torno al transhumanismo y tenemos la persona que en este momento está trabajando fuertemente el tema del transhumanismo Johnny Alexander García Hemos escuchado entonces uno de los temas de mayor relevancia en estos tiempos transhumanismo con nuestro gran investigador Johnny Alexander García pero él a la vez es el coordinador de nuestra maestría por eso quiero invitarlo Johnny para que nos cuente sobre la maestría y rápidamente nos invite a participar de ella Muchas gracias Jesús David la maestría en humanidades pertenece a la facultad de teología pero a su vez recoge todo el componente misional de la Universidad Católica de Oriente somos una maestría que piensa a lo humano como centro de hecho la Universidad Católica de Oriente decreta que su humanismo tiene por centro a la persona por el mismo sentido que somos una universidad católica reflexionamos investigamos pensamos y intentamos vivir el humanismo cristiano ahora la maestría tiene una duración de dos años y es una maestría de profundización eso que quiere decir eso quiere decir que los estudiantes pueden realizar también a su vez no solamente investigaciones sino que también pueden trabajar con poblaciones hacer investigación aplicada de hecho en la maestría durante tres semestres van a ver todos los fundamentos de la investigación aplicada tenemos una docente allí que es Milani Gómez la que viene acompañando todo este trabajo pero también es muy importante que sepan que la maestría tiene unas áreas de profundización y que esas áreas de profundización son tres áreas que serían la filosofía y literatura la ética y política y la familia y bioética esas tres áreas son las que los estudiantes pueden escoger para profundizar en sus investigaciones muy bien hemos entonces escuchado a Johnny nuestro coordinador de la maestría en humanidades a todos ustedes les agradecemos su atención y esperamos que el próximo programa donde traeremos diferentes profesionales e investigaciones terminadas sea de su interés bienvenido a nuestro coloquio humanitas hasta pronto Música Música Gracias por ver el video.